Este es el más, el más amigo todo el mundo, el más responsable, si vos me das las propiedades, me das mi trabajo. Por eso no me vine, yo me iba a venir ayer, por eso no me vine, es a las 6 de la tarde y no, que vaya a recoger un trofeo en la casa de él. Traigo un pollo ahí, bastante tortilla. Ay, la coca es gramizada.